Ahora vuelvo, con un tesoro. Ah, no, 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 yo te acompaño, no me voy a perder esto. ¡Como quieras! Necesitas un conductor para huir. Oye, ya no es gracioso, así que vámonos. No, no, no hemos dado el golpe. Guau, oye, entonces dalo, porque aquí moriremos envenenados por el monóxido de carbono. Ay, ya que entres, ¿me traes una bolsa de maní? No, 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 unas pasitas, unas pasitas mejor. Cielo, ¿se te olvidó esta cosa? Ya sé, ya sé. Y mata a todos los testigos, cielo. Me callo. Hola. ¿Qué pasa? ¡Me enfríe! ¿Te ha pasado? ¿Un cerebro frío? ¿Otra cosa? Ajá. Sí. Sí, yo te voy a dar algo. ¡Esto! Agota, descansa. Yo lo atiendo. Es un dólar treinta centavos, por favor. ¡Uno treinta! ¡Arranca, Jane! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Lo hiciste? ¡Ah, ya salió! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Es que renovaste la tienda? No, pero tomé un helado y no lo pagué. ¿Qué? Todos muchos problemas ya se resolvieron. Solamente conduce, Jane. Probaré en otra parte. ¿Sí? ¡Dame el dinero! ¿Qué? ¿Dick? No puede ser. ¿Recuerdas a Jane? ¡Esta en el auto! ¿Jane? Hola, Gart. ¡Hola! ¡Es Gart! ¡Es Gart! ¡Está loco! Sí, sí. ¡De la parrillada! ¿De Harper? ¿Qué haces? ¡Gart, engañé! ¡Engañarme! ¡Casi me matas! Sí, bueno. Hay que reunirnos, ¿eh? Oye, hay que hacer algo con Gart, ¿no, cielo? ¡Cuídense! Sí, vámonos. Vámonos, solo acelera. ¡Ese es mi auto! ¿Los pongo ahí? Gracias, hijito, gracias. No es necesario. Bueno, gracias. Hola, hermano, ¿qué te ofrezco? Dame todo el dinero de la caja. ¡Esto es un robo! ¿Qué te pasa? Tengo esposa. Ese es mi problema. No puede ser, no puede ser. ¡Muévete, yerberito! ¡Rápido, zigzag! ¡Ay, Dios! ¡En serio! ¡Es un asalto! ¡Dick! ¡Cielo, la bata! ¡Oh, Dios, perdón! Oye, Cielo, hazme caso. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo que qué hago? Ya, baje las manos. ¿Cómo que haces tú? ¿Por qué me haces quedar mal? La verdad es que ambos... ¡Trato de asaltarlo! Ya lo sé, pero no hace falta. Llegó un aviso del banco. Si no pagamos mañana, el comisario nos va a echar a la calle. ¡Dame todo el dinero ahora! ¡Hablo en serio! ¡Dámelo! ¡Vuelve en una bolsa! ¡Rápido! ¡No me gustas! ¡Cállate! ¡Estoy autorizado para abrir la caja! ¡Qué tal, eh! Las mujeres son sensacionales. ¡Cállate como lo hacen! ¡Estoy locos! ¡Cielo! ¿Qué? Creo que nadie nos está siguiendo. ¡Cuidado con eso! ¡Espasión, Atene! Por Dios, no puedo creer lo que hicimos. Pero lo hicimos. Sí lo hicimos. Digo, no asaltamos a una ancianita. ¡Exacto! Y tal vez podemos pensar una manera de compartir parte de lo conseguido con otras personas necesitadas. Claro, es una buena posibilidad. ¿Quieres tomar un café ya que estamos aquí? Sí, un moca se me antoja. Sí. ¡Arriba las manos! ¡Es un asalto! ¡Todos al suelo! ¡Ya! Oye, ¿estás bien, cielo? Estoy bien, estoy bien. Tú, dos mocas helados. ¡Rápido, rápido! Dos mocas helados. Sí, con crema batida. Oye, ¿quieres crema batida, cielo? No, gracias. ¿El de ella sin crema? Sin crema. ¿Estos son tanques sin grasa? ¡Que si son sin grasa! Creo que no. Bien. Cielo, no tienen grasa. Toma unos. ¿De cuáles? ¿De vainilla o chocolate? ¿Cuáles? Por la puerta. ¿Este? No, 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 ese no, ese no. Enfrenté, sí, no. Sí, ese, ese. Ese es el que quiero. Sí. Que nadie lo siga, porque estamos desesperados, ¿sí? Somos unos locos y los mato. Cielo, cielo, el café. Ah, sí, claro. Muchas gracias. ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué tal? Rum, rum. ¿Es Elvis en motocicleta? Soy Evil Canebo, el cielo. Y mi trasero se ve lindo. No, 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 no. Cielo, y mi auto. ¿Qué tal? Mercedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Ya puedo ver el fútbol! No importa lo que pase. Sabes que te amo. Ay, yo actúo. ¿Listo? Ya. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre!